hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular vale entramos aquí iremos ahora hasta la opción de pantalla y aquí dentro ahora irás hacia abajo hasta tamaño y estilo de fuente le damos un clic y aquí tenemos a ver tamaño y estilo de fuente para tipo de fuente vale si aquí le damos un clic en tipo de fuente aquí tenemos varias y luego si le damos descargar fuentes vale nos llevará hasta la opción donde podemos descargar fuentes aquí en el celular hay muchas que son de pago vale hay estas que son populares mira son las populares son de pago cuesta un euro y algo no es muy cara luego si tiramos aquí hasta top gratis tendremos solamente estas vale son muy pocas tú le das a la que tú quieras en descargar recordando que cuando le das en descargar te pedirá que ingreses con tu cuenta google vale con tu cuenta google no perdón que ingreses con tu cuenta samsung necesitas una cuenta samsung para poder descargar la fuente entonces cuando le das en descargar también te dará la opción de registrarte si te hace falta si no tienes una cuenta y te sale una opción que dice continuar con google podrías seguir con tu cuenta google registrándote con ella vale pues bien cuando se descarga solamente vamos a retroceder hacia atrás vale déjame retroceder aquí déjame retroceder vale aquí está la fuente que has descargado estará aquí de la seleccionamos y como os podéis fijar se ha cambiado la fuente yo voy a dejar la fuente que viene predeterminada y ya está chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayude no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y y y y y y